Y Mabel tiene salud mental y yo le hice para la pensión de ella y después ella tenía que tomar los medicamentos por vida y después el hombre, no sé cuántos años hace que están acompañados juntos ellos, después él le sacó la tarjeta y cuando él cobraba la tarjeta le corría a ella, le pegaba y no le daba a comer nada y la encerraba en la casa y él salía a tomar y comer asado con los hijos. ¿Era permanente la agresión? Sí, sí, toda la vez ella venía en casa y todo golpeada, sucia, descalza y ella venía en casa y yo le di a mercadería para ir a ella para comer en su casa y le di a plata para su carne y después vino ella para ir a hacer la denuncia, nosotros, yo con ella y después ella durmió en casa y se escapó el otro día temprano y volvió con el marido otra vez. Bueno, Francisca, cuéntenos, usted la visitaba permanentemente, tenía un vínculo permanente con Mabel? Sí, gracias. Yo que teníamos y siempre venía ella todo golpeada, para más cuando ella estaba embarazada, ella vivía en la casa, esta es mi hermana y después ella la llevó al hospital para nacer el bebé, yo me fui y quedé 8 días con ella en el hospital Samy y ella tuvo un cesárea porque supuestamente el bebé estaba sentado. Bueno, nació el bebé a los 3 días, yo anoté la nena a nombre de ella y el apellido de ella tiene 5 años y ahora ese me pidió mi cuñada y le tuve que dar porque es imposible Mabel tener esa criatura por la calle así como ella anda, más que tomaba y todo y el marido le maltrataba. Hace mucho fuimos con mi cuñada, mi hermana Adelina, mi cuñada Teresa, en la casa en Rulé y estábamos charlando, le sacamos fotos, en la parte que ella vivía un galpón, no era ni para vivir una rata y ahí vivía ella todo golpeada, le cortó vidrio y el marido no le llevaba al hospital también y ahí le sacamos fotos, pero yo lamentablemente se me borró todo, en otro celular tengo la foto, mi cuñada tiene si alguno ahí y bueno ella dijo vaya sentía, dijo porque mi hermana le cargó, le dijo vinimos para comer con vos Mabel, no dijo tía váyanse porque mi marido viene y me va a pegar ni por qué ustedes estaban acá y justo veníamos y el tipo se iba con el colectivo y nos miró a nosotros de atrás pero yo no le conozco al hombre, pero sí él tiene que estar adentro, tiene que podrirse en la cárcel porque cuántas veces le judeaba a mi sobrina, ella a veces en la lluvia venía todo desnuda del casa, con shortcito nomás, yo le bañaba, le ponía la ropa, mi calzado y ella cuando yo me da cuenta, ella ya se perdía, se iba, eso es feo, ese hombre tenía que estar adentro, no tenía que ni hablar y supuestamente dijeron también a que ni un familiar les acercó, sí que mi hija embarazada se acercó, ella como vio el cuerpo se sintió mal, entonces el policía le sacó de ahí y yo estaba en la iglesia, no me fui, pero yo le dije, ¿por qué no fuera una UCAME? Porque si yo veo el cuerpo de mi sobrina, no sé por qué supuestamente ella se crió en nuestro brazo, tenemos que hacer algo, porque me llamó mi hermano de Buenos Aires también, porque otra cosa no sé, porque nosotros, él dice que en el hospital nos dijeron, yo quería ver el cuerpo, me dice que no, que salió el que estaba de seguridad, me dijo, sí le vamos a hablar para que venga el seguridad, le muestre el cuerpo de su sobrina y no me dejaron, y sin embargo salió una doctora y dijo, no, si el marido se va a hacer cargo, ¿qué se va a hacer cargo? Después de muerto quiere estar interesado y por qué cuando estaba viva no le va a realizar, eso es todo. ¿Cuándo comenzó con el problema de salud? Ella de chiquita, hace más o menos 12, 13 años nos dimos cuenta que empezamos, le llevamos al hospital y allá en centro de día, ahí nos medicó. Según algunos vecinos allá del barrio Rolet, ella también tenía actitudes agresivas, ¿esto es verdad? Sí, sí, eso es verdad, porque ella cuando no tiene la pastilla hace quilombo, hace cualquier cosa, porque un día ya sí me contaron que tenía en el dos, me fui, le retiré y ella se sentía mal y empezó, le pateó a la policía por la cabeza de atrás y todo eso, sí es agresiva cuando no tiene la pastilla, pero cuando toma, ella es una excelente persona, sí. Bueno, y usted había hecho, se había acercado a hacer una denuncia a la comisaría primera justamente por el maltrato que sufría su sobrina. No, a veces era por la pensión de ella, que el señor le sacó la tarjeta y no le quería entregar y ella sufría hambre, pedía para comer y el hombre no le entregaba plata y después me dijo la policía que no tengo nada para reclamar yo, porque yo tiene que, el marido tiene la tarjeta porque ella la entregó a él, eso me dijo a mí. ¿Por qué nunca se hizo una denuncia por violencia de género? Pero no sirve de nada a nosotros, que ella viene y nosotros vamos a ir con ella y ella se escapa y nosotros tenemos que perseguirla a ella para encontrarla de vuelta, nos la encontramos así nomás, porque ella se descuente cuando uno la está buscando de vuelta otra vez. Por eso, a mí me duele lo que le pasó a ella, porque yo le dije a mi hermana el viernes, fuimos a limpiar todo el cementerio, el panteón, mi mamá y mi papá, mi hermano, y le dije yo el lunes voy a ir a verla a ella, porque yo estoy preocupada por ella, porque no la he visto todavía, le dije el lunes voy a ir a verla a ella, le dije yo y pasó lo que tenía que pasar por ella. Bueno, lo que fue el final de Mabel, ¿ustedes creen que fue un accidente o que ella se suicidó? No sé, porque yo creo que ella estaba enojada y yo digo que el hombre le estaba corriendo a ella para pasar la falta, por eso, eso yo digo. Que ella se estaba escapando del hombre y pasó el asfalto, y eso le pasó la desgracia a ella. ¿Estaba siendo perseguida en ese momento? No sé, yo porque yo me enteré, a mí las nueve de la noche, por ahí me contaron, yo me fui a la policía del dos con mi hermano también, pero dijo la policía que se tranquilice nosotros porque no podemos hacer nada, y por eso nosotros estamos acá esperando el cuerpo, yo no sé cuándo nadie va en posada para hacerle los estudios, y yo quiero saber cuándo van a entregar el cuerpo para hacer su velatorio también, porque yo voy a hacer mi casa el velatorio a ella. Gracias. 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 Gracias.